Y la verdad que el barrio Kirchner es como si fuera una ciudad aparte, porque estamos alejados prácticamente de todo. Cuando empezó la pandemia empezamos, nos juntamos, como varias señoras que cocinamos desde la pandemia. Realmente acá en el barrio se ve la necesidad a simple vista, como estamos muy alejados de todo. La idea de las compañeras y los compañeros acá del barrio de empezar a hacer con los vecinos olla populares, a organizar el comité barrial, digamos, comité de crisis. Bueno, somos las organizaciones sociales los que estamos, digamos, haciendo el esfuerzo para que se pueda debatir al hambre, por ejemplo, ¿no es cierto? Te duele porque vos ves la necesidad de los chiquitos que vienen y te preguntan, va de cena, y tenés que decirle que no, es feo.